Doña Flor ¿Qué pasó Lidio? Necesito que me venda unos tamales Con mucho gusto, ya voy Lidio Aquí tienes un Lidio Ah, muchas gracias Con mucho gusto Ya se las había apagado, ¿verdad? Ya está Así comienza la temporada navideña en San Cristóbal Norte de Desamparados Por estos días, el trabajo aumenta para una de las tamaleras oficiales del pueblo Doña Flor Romero Quien lleva 35 años siendo la responsable de poner en la mesa de decenas de familias El sabor único del tradicional tamal costarricense Bueno, en primera fila para aprender de los que saben Porque usted tiene, imagínese que no había nacido yo cuando usted ya estaba haciendo tamales para vender Ay, Johnny, por Dios, tan viejita soy yo No, 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 digo yo Que los años dan sabiduría, dan experiencia Dan conocimiento, ¿verdad? Bueno, eso espero, que entre más añitos Dios me deje, yo más aprenda de esto Porque son 35 años más o menos, pero tengo la fe de vivir más y aprender más cada día Dios quiera que así sea, ¿verdad? Que le regale salud ¿De quién aprendió ese gusto por la cocina? Sí, Johnny, era que mi mamá, aunque antes era muy distinto, costaba más hacer las cosas, hacerlas llegar a la casita, las hojitas, porque no crea estas hojas para que usted las vea como están Se han ido a cortar a la finca, se traen, hay que suasarlas, hay que rayarlas No, no, si todo es trabajo Luego limpiarlas bien, porque hay que limpiarlas bien, ¿verdad? Este, sí, y la verdad que mi mamá, pues, los hacía y siempre nos dijo algo muy importante Que el ingrediente que nunca nos podía faltar era el amor con que se hicieran las cosas ¿Cómo fue que se volvió tan popular? Porque aquí todo el mundo viene a buscar los tamalitos suyos Pues sí, Johnny, era que sí, aquí hay mucha gente también que hace tamalitos Cada uno tiene sus propios clientes, porque hay unos tienen un gusto por el sabor de otros Y este, pues, de la gente a mí, y me motiva mucho porque la gente llega y me dice que el tamalito es muy rico, que el saborcito es muy liviano Bueno, aquí chinamos mucho al cliente, era porque cuidamos mucho principalmente su salud Claro Y con los ingredientes que se le ponen al tamalito, uno siempre trata de que sea un tamalito saludable Para que la gente lo aproveche y no maltrate su salud, ¿verdad? ¿Qué opinión le merecen los tamales de Doña Flor? Que no por nada tiene 35 años de estarlos haciendo, ¿verdad? Bueno, los tamales de Doña Flor tienen marca, tienen nombre Ella es pequeñita, pero el nombre de los tamales es muy grande Cuando usted empezó a hacer para vender, ¿se imaginó que esto iba a ser así? Que la gente le iba a gustar tanto y que iba a tener tanto trabajito gracias a eso Mira que no, Johnny, yo pensé que los tamalitos se hacían solamente para Navidad y para, como una tradición navideña Cuando ya me empezaron a pedir tamalito, yo dije, mira, si se comen en otras épocas y si les gustan los tamalitos que nosotros hacemos Hola Doña Flor, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted, Carlita? ¿Cómo me le ha ido? Gracias a Dios, bien, cuénteme una cosita, ¿están listos los tamalitos? Hace rato se los hice Me puede vender una piña, es que estoy tan antojada de comer ya en esta época Doña Flor trabaja durante todo el año en la elaboración de tamales Por eso, imágenes como estas se repiten casi a diario Siempre atendiendo órdenes y pedidos de sus clientes y vecinos Porque es que dicen que a veces alguien parece un tamal mal amarrado Ay, Johnny, eso no... Esas cosas no se preguntan, diga usted Bueno, no sé, será, porque lo amarran muy atravesado Como que anda uno medio desacomodado con la ropa Como desacomodado con la ropa, ¿verdad? ¿Verdad? Yo seguro a veces me he visto así, porque verá cómo me vacilan Doña Flor, bueno, ella, la hice sonreír Sí Porque eso es una cosa, ¿usted disfruta mucho hacer su trabajo? Mucho, yo soy muy seria en mi trabajo porque tengo que concentrarme Porque se me puede ir un tamal sin carne si me pongo a hablar mucho, ¿verdad? Hay que tener cuidado Doña Flor, yo le agradezco, que Dios me la bendiga Johnny, encantada de haberlos conocido en persona De haberlos conocido en persona, yo siempre veo más que noticias Y hoy fue un placer de verlas ¿Y ahora? De conocerlo ¿Y ahora se va a ver por tele? Y ¡Hacía la cámara a todos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No, ustedes yo voy a...